Bienvenidos y bienvenidas. Estamos aquí con David Greenberg de Arcos Dorados. Bienvenido, David. Muchas gracias. ¿Nos podrías platicar un poquito más de tu empresa? ¿Dónde están ubicados? ¿A qué se dedican? Bueno, somos Arcos Dorados. Arcos Dorados es una franquicia que opera los restaurantes McDonald's en 20 países de América Latina, entre ellos México. Hoy tenemos más de 2.300 restaurantes. Servimos más o menos 4 millones de personas todos los días y tenemos un compromiso social y ambiental muy fuerte que nos ayuda a impactar de manera positiva las sociedades de todos los países donde estamos presentes. Escuché que es el 14 año que se lleva el distintivo ESR. Es el 14 año que llevó el distintivo. Sin embargo, el compromiso social y ambiental de la compañía empezó en el día 1. Es parte de nuestro ADN. Todos los días en Arcos Dorados trabajamos para impactar de manera positiva las personas que trabajan con nosotros, las comunidades donde estamos presentes y, por supuesto, el planeta. Lo hacemos bajo una plataforma de responsabilidad social, ambiental y de gobernanza que se llama Receta del Futuro. ¿Por qué es relevante para Arcos Dorados ser una empresa socialmente responsable? Bueno, primero porque es lo cierto hacer. Ser una empresa socialmente responsable creo que hoy es un factor base para cada compañía. Tener la licencia social para poder operar es algo básico. Dos, somos una compañía que somos parte de la sociedad, somos parte de la vida de las personas en el día a día. Por ende, nosotros tenemos la responsabilidad de, uno, concientizar a esta gente de la importancia hoy de mantener prácticas sustentables, educarlas y también que podamos garantizar el futuro de la sociedad y del negocio de una manera sustentable. ¿Cómo les ha ayudado el distintivo ESR a hacerlo? Bueno, el distintivo nos ayuda por varias razones, por varios lados. Entre ellos, la credibilidad. Y la credibilidad hoy en día es clave para que las personas reconozcan a la compañía o la empresa como socialmente responsable y, por ende, tengan un poco más de simpatía a esta compañía. Entonces, un reconocimiento como ese, con todo lo que conlleva, a nosotros nos viene muy bien porque es, digamos, el reconocimiento formal de que estamos haciendo las cosas bien. Porque si viene de SEMEFI, es porque realmente lo hicimos bien. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por otros 14 años más. Muchas felicidades. Gracias a ustedes por la oportunidad y, bueno, espero que podamos estar juntos por más 14 años mínimo.